Las playas del norte, los atractivos del sur, muchos chilenos ya han salido de vacaciones y otros están pronto a hacerlo. Ya sea en auto, bus o en avión a la hora de elegir un medio para viajar, hay que considerar tres factores. Distancia, tiempo y presupuesto. Te vas a tomar una semana y vas a invertir mucho tiempo viajando, claramente la calidad de tus vacaciones va a caer, porque estás consumiendo mucho en tiempo. Si la restricción presupuestaria o la cantidad de plata disponible es más alta, quizás te conviene irte en avión y poder arrendar un auto para desplazarte. En la temporada alta 2011, el bus fue la opción predilecta de los chilenos, seguida muy de cerca por los automóviles, mientras que apenas un 4% optó por el avión. Avión significa 50.000 pesos y andar en bus, 8.000 pesos. Sale más barato, aparte tenés más disponibilidad horaria y tenés más líneas. En familia eso sí, las cosas cambian. La serena en avión cuesta cerca de 37.000 pesos por persona, es decir, poco más de 140.000 en una familia de 4 integrantes. En bus, 80.000 y en auto con benzina y peajes, unos 35.000 pesos. Si el destino es Puerto Montt, en avión son casi 250.000 pesos, en bus, 132.000 y en automóvil casi 77.000. Además, hay otros factores que favorecen el transporte propio. Y a la movilidad también que necesita dentro del destino. Si es que uno va en un medio propio y tiene mucha movilidad o circuitos que pueda realizar turísticamente donde está, le conviene tener un medio propio. Si su única opción es el bus, es bueno escoger bien el día para no pagar tanto. Si tú tienes la holgura de poder irte quizá un día jueves y en vez de regresar un domingo, regresar un lunes, obviamente vas a tener tickets más baratos y mayor disponibilidad. Para otros, el factor tiempo es fundamental. Y si se compra con un par de meses de anticipación, viajar en avión no implica un gasto significativamente mayor. Bus Salón Cama sale como 50.000 pesos y el pasaje con tiempo sale 60.000, entonces son 10.000 pesos. Y son bastante horas de diferencia. La recomendación de los expertos es cotizar las diferentes alternativas de viaje y sobre todo, hacerlo con tiempo. Nicolás Yarzún, CNN Chile.